¡Hola! Yo soy Grecia Villar y en esta ocasión les voy a enseñar cómo lucir como Ezio Auditore. Tiempo de trabajo aproximado de media hora a una hora. Muy bien, primero empezamos con la cara limpia y retiramos todo cabello que pudiera estorbarnos. Ahora, como yo tengo la ceja muy arriba y Ezio la tiene muy 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 por debajo, entonces voy a tener que desaparecer mis cejas. Agarramos pegamento morado y no, no es tan horrible como suena. Ponemos el pegamento yendo hacia el lado contrario y después para el lado correcto. Aplanamos y quitamos todo 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 el exceso. Ahora colocamos polvo, mucho 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 polvo y corrector, haciendo una plasta muy 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 gruesa. Ya que difuminamos no se va a ver tan mal. Difuminamos muy bien. Y sí, se ve muy raro. Ponemos más polvo y volvemos a dar unas dos o tres capas de corrector y después otra vez polvo. Yo hago una mezcla de mi base más clara y la más oscura que tengo hasta lograr el color deseado. No lo colocamos en la cara, bueno, de una forma correcta. Si a ustedes les gusta con el dedo o con la esponjita, da lo mismo. Lo esparcimos todo hasta por el cuello, por las orejas y hasta por las manos. Y pues esto ya depende de su color de piel. Colocamos polvo y ahora todo va a depender de sus facciones. Yo tengo el puente de la nariz más angosto que la parte de abajo, totalmente al contrario de Ezio. Entonces haremos un juego de sombras entre colores claros y oscuros. Comienzo a ponerme corrector claro en la frente y en el puente de la nariz. Y cada vez menos en la punta. También en las ojeras. Esta parte de la boca que no sé cómo se llama me la hago más angosta. Y la barbilla me la hago más amplia. También estas partes. Y difuminamos como en todo. Con un corrector más oscuro comenzamos a hacer la sombra y a definir la forma de la nariz. Que tiene que ser más gruesa. Con una sombra cafecita más oscurita le voy a dar el efecto de que mis ojos están más hundidos. Y con el marrón más oscuro que tengan comenzamos a darle forma a las cejas. Como pueden ver lo estoy haciendo por debajo de mis cejas. Aquí estoy usando unos pupilentes color hazel. Para darle un efecto más fake al cosplay. Con sombra y corrector borramos lo último que quede de las cejas. Y aplastamos para que quede bien 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 en su lugar. Terminamos de darle forma a las cejas. Terminamos de darle sombra a la nariz. Difuminamos. Y con la sombra más clarita intento ampliar el puente de mi nariz. Este tiene como unas mejillas como manchaditas. Entonces es lo que estoy haciendo en ese momento. Palidez con mis labios con corrector. Y le da un toque más como de macho. Ponemos un poquitititititito de sombra por debajo de los ojos. Para lograr la mirada un poco triste que tiene Ezio. No mucho para que no parezca que nos maquillamos. Con un poco de marrón y gris. Comienzo a dejar el rastro de donde debería haber barba. Y uno se ve más masculino. Defino la barbilla y las hendiduras de mi cuello. Ezio tiene la frente corta. Entonces necesito cortar mi frente con colores oscuros. Difumino y doy detalle. Amplio la barbilla con beige clarito. Pongo un poco de color oscuro en los labios. Y quito el exceso. Ahora con el corrector claro comenzamos a dibujar la cicatriz. Y la hacemos más tenue. Con una brocha grande aplico un poco de amarillo. Para darme el tono olivo que tiene Ezio de piel. Y con un poquititititititito de rosita en las mejillas. Agrego un poco de marrón por todo el rostro. Para hacer más uniforme el color. Y por último agregamos un poco de polvo. Uno se tiene que volver pelona para ponerse la peluca. Sí, se ve raro. Nos colocamos el cosplay. Aunque tengan el pelo como similar siempre es muchísimo mejor usar peluca. Le da como puntos extra al cosplay. Y aquí me tardo como 200 horas en estilizar el cabello. Damos unos pequeños retoques. Y los accesorios. El collar. Las muñequeras. Y listo. Ahora pueden ser sexys. Espero este tutorial les haya gustado. Aunque os haya ayudado en algo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.